Se hace y baila, la música que está, pa-da-pa-pa Se acude tu cuerpo con un bote y baila sin parar, pa-da-pa-pa Los tambores dando el cuero y el piano sigue dando tumbao La morena da una cintura y lo sigue como desesperao No prepara nada, es posible que parita bueno Prepara otro zumbo para quitar el veneno y fuego Y baila, la música que está, pa-da-pa-pa Se acude tu cuerpo con un bote y baila sin parar La música está pa-queta, no te detengue, vamos a gozar Eso te pasa con la pala en la pared que me falta de water Y baila, la música que está, pa-da-pa-pa Se acude tu cuerpo con un bote y baila sin parar, pa-pa-pa